Música Muy buenas a todos, soy Silkred y estamos en Mogeco Castle Bueno, después de que pasara el final normal Veo que aquí me pone alguna cosita nueva, como es lo del camino de la mentira Y creo que con esto se puede sacar el final verdadero Así que vamos a continuar Al camino de la mentira A ver Si no lo recordáis, la otra vez fuimos al camino del paraíso Y para sacar ahí el final verdadero Teníamos que ir sin haber matado a ninguno de los Mogecos especiales Yo maté al primero, así que ya íbamos mal Y ahora Bueno, esto está parecido Hermano ¿Ya se fue tu viejo yo? Bienvenida a casa Cuando te fuiste corriendo, eso me sorprendió Hermano Lo siento Tu mente se ha roto Ya no iré a ninguna parte Es bueno oír eso Esto está siendo totalmente igual que la otra vez, creo Hermano ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué no lo esquivaste? Vale, esto es exactamente igual ¿Por qué no lo esquivaste? ¿Por qué? Porque yo... Quería acabar con todo Siento haberte causado tantos problemas No, no es así Estoy feliz de que acabarás con esto Hermano Hermano ¿Volviste? Perdón Las cosas no fueron muy bien Hermano Por fin Finalmente nos encontramos de nuevo Bienvenido a casa, hermano Estoy de vuelta Buenas noches Buenas noches Ah Estoy... Tan feliz Y ya Vale, esto sí que es el final Supongo Supongo Mogeko Castle Pone... Pues eso Actores Yonaka Kurai Mogeko 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 Defectuoso Mogeko Rey Mogeko Mogeko algo extraño Haga el prosyuto Espíritu de sangre Hasu Mofuru Mogeko Shinya Kurai Etc Hay alguna cosita más, eh Después de los créditos Creo que estoy... Si no me equivoco Agradecimiento especial Mogeko 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 De matchmatches Vita Chihaus Duramo Match Bueno Gentes Y a ti Que lo estás viendo Jugando O ambas O ninguna Productor Deep Sea Prisoner Son escritos Con un montón de espaciados Gracias por jugar Final feliz Vuelve hermano de la locura Si Para que vuelva Le tienes que clavar un cuchillo Muy feliz No es Creo Ah, espera Que sigue Que sigue esto ¿Cómo estuvo? ¿Fue entretenida? Este libro realmente me recuerda Yo lo escribí, ¿sabes? Fue muy popular en el castillo Por un tiempo La forma que la felicidad toma Realmente varía de persona a persona No es un tema fácil Nadie puede definir bien la felicidad Nada es seguro, al menos Yo Realmente no lo entiendo No, yo tampoco Tranquilo ¿Y tú? ¿Qué hay sobre ti? Oye ¿No es así? ¿Como ha sido siempre? ¿Acaso tu historia terminó ese día? ¿Fuiste feliz? ¿Y ahora? Vale Está un poco Entonces Yonaka Ese es el rey, ¿no? Ese es el rey Que está contando la historia Ja, 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 ja ¡Todo claro ahora! ¡Ah, rota! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Yonaka, oye, Yonaka. ¿Qué deberíamos jugar hoy? ¿Oh? ¿No me escuchas? ¡Ja, ja, ja, ja! Se vuelve algo tedioso, ¿sabes? Un show de una persona. No. ¿No es eso bueno? Puedes dormir feliz. Y así puedo jugar contigo. No te preocupes, estaré siempre aquí junto a ti. Duerme toda tu vida con todo ese alivio, Yonaka. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, juguemos con Moguetán! ¡Por siempre! Dios que arrellada. Poner ojos al cíclope este. Y este es el final bueno. Donde esté Mogueko, habrá una pesadilla. ¡Moguegue! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! Ahora no voy a poder dormir por las noches. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilidad, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Esto no para! Lleva como dos veces como que quiere acabar, pero que no acaba. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha puesto todo negro. ¡A ver! ¡Atención! ¿Todo nevado? ¿Estos son los...? ¿El que salvamos? ¿El capitán no sé qué? ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? ¡El de Madre Rusia! No me estoy enterando de nada. Se sirve de... ¡Moguekov! No sé qué. El general prisionero. Su destino es... ¡Devuelve al general! ¡Bienvenido a Mogueko! ¡Al Mogueko! ¡Ah! Esto es con la captura. Ha pasado un tiempo. Bueno, va demasiado rápido todo. Sí, vale. Próximamente la segunda parte de Mogueko. ¡Qué rayada! ¡Eh! Está defectuoso y muerto con una oreola y... No sé, es muy raro. Y se ve a Yonaka por ahí de fondo. Y Moguekov. Y Mogueko. Ah, mira. Habitación extra. O regresar al título. Vamos a la habitación extra. Vale, pues voy a guardar por aquí. A ver, ¿qué cuero nos pasa? ¿Qué hay aquí hoy? Oye, esta es la habitación extra. Aquí puedes ver los TGGs de evento del juego, contenido extra y los perfiles de cada personaje. Si dejas la habitación ahora, renunciarás el juego. Por supuesto, te quedarás con tus objetos. Y puedes volver después. Pues, pondré el objeto de la habitación extra en tu inventario para que lo uses. Como sea, gracias por jugar. Voy a tomar un bocadillo o algo. Memento Mori. La acidez es mala. Pero no me importa, Mogue. Este debe tener acidez, pero come igual. Glup, 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 glup. Deliciosa cola, deliciosa. Deliciosa cola. Quiero morir comiendo prosciutto. Hey, toma asiento. A ver. Nah. ¿Quién preparó esta cosa? Mogueco servido. Un par de huevos o pasteles. No sé lo que lleva. Como del pecho. Bueno. En fin. Vale, aquí están las figuritas de... Vale. Hay un montón de cosas. ¿Cómo se publicó? Hay algunas cosas que no vi entonces. Sí. Ya sé que me salté un final... Sin querer. Final de estos malos. Hey, hola. Buen día, buenos días, buenas tardes. Es hora de la transmisión de la radio sangrienta del inframundo. Con su anfitriona, DJ Matt. El presidente de hoy estará... La hermazestuosa chica de preparatoria. Yonaka Kurai. Oh, aplauso, aplauso, aplauso. Jeje, hola. Hermazestuosa. Bien, entonces, ¿cómo estuvo Yonaka? ¿Y tus pensamientos sobre el modelo de Gaster? Para ser honesta, nunca más quiero aparecer en uno de estos. ¡Lo apuesto! Oh, pero no te preocupes, Gaiden. Será mucho más cruel y tomará más de ti. ¿Eh? Dejándose de lado. Yo tuve una pequeña aparición en este juego. ¿Se dieron cuenta? Igual otros chicos, pero hey, ¿sabes? No, espera. ¿Gaiden? ¿Qué? Yo nunca escuché sobre... ¿Eh? Bien, moviéndonos rápido. La parte de las preguntas y respuestas ahora. La primera pregunta es... De M-san, de la prefectura K. Por favor, dinos el tipo favorito de hombre de Yonaka Tan. ¡Fiu! Yonaka, ¿qué dices a eso? Mi hermano. Rayos, mucho arma acesto. ¡Asqueroso! ¿No estás siendo un poco cruel? No mucho si es verdad, ¿eh? Bueno, mira. Bueno, continuamos. De Leudie. Por favor, dinos quién fue el primer romance de Yonaka. ¡Oh, oh! Mi hermano. Enchario, eso es incesto. Gran tontita. Estás malentendiendo. Es un amor puro. ¿Qué no son importantes los motivos en el amor? ¿Estás mal otra vez? ¡Ah, claro! Intesto puro. Es lo que es, pequeña idiota. ¡Ah! Bueno. De Amo a las panties. Ah, de Amo a las panties. Se llama el Nick. Por favor, dinos quién es la persona favorita de Yonaka. H. Ya sabemos que es su apestoso hermano. ¿Y eso? ¿Es malo? ¿Quién dijo eso? Bueno, ¿qué tal si mejor miramos otro tipo de preguntas? Quizás tengas una oportunidad. ¿Por qué fue elegido a Yonaka como la protagonista del juego? ¿A quién le importa? ¿Eh? ¿Pero qué? No me pregunten esas cosas. No me podrían importar menos. Eso es cruel. Tú eres cruel. Cállate tú. Hermántica sin causa. Deberías disculparte con todas las que aman a hermanos de todo Japón. Oh, así que lo admites. ¡Ah! Oh, cierto. Logro de entrar al Castillo Moego de vez en cuando. Y como no soy débil como tú, puedo asesinar tan fácil a esos moecos. Bueno, soy humana. ¿Qué esperabas de mí? No era probablemente tontita. ¡Eres mala! Bueno, oye, Yonaka. ¿Sí? ¿Por qué te gusta tanto tu hermano? ¿Eh? ¿Por qué? Oh, vaya. Oh, vaya. Tiene la cara ensangrentada. ¿Qué pasa ahora? No pararás, tú, gran boba. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Está sangrando mucho. O eso pasa a veces. Básicamente sudor. ¿Supongo? No. ¿Todos son tan raros? Lo dice la armántica. Es perfectamente normal. Además, ya has visto toneladas de sangre. ¿No te has acostumbrado? Bueno, ya no me afecta tanto. Entonces, anda un poco de esto. Ey, ¿qué haces? Para. Ve. Eso sí que es un poco de sangre sucia. Rayos. Me estás recordando a Mogeko. Mmm. ¿Esa loca? Ella de verdad daba miedo. Sí, yo también fui atacada cuando tenía una de sus frenesís. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Corrí? Lo imaginé. Ajen, volvemos ahora con las preguntas de Osarín Pan. ¿Por qué Yonaka se cubre un ojo? Bueno, ¿por qué? Para parecerme a mi hermano. ¡Guuu! Esto va más allá del asqueroso. Esto es físicamente enfermizo. ¿Eres tan grosera? ¿Qué tanto puedes armar a ese chico? Asqueroso, asqueroso. No puedo evitar que me guste tanto, ¿de acuerdo? Pero si te cubres un ojo, ¿no será peligroso montar una bicicleta? Yo no manejo bicicletas. Bueno, no te preocupes. Yo puedo. Yo puedo. Así que puedes sentarte atrás. Oh, qué alegría. Yes. Por platicar sobre cosas tan tontas casi se nos acaba el tiempo. Eso es por tu culpa. Yonaka, unas últimas palabras para los jugadores, por favor. Eh, eh... Muchas gracias a todos por jugar Mojiko Castle. Espera, ¿eso es todo? El juego fue demasiado horrible como para decir algo más. Tienes toda la razón. ¡Niajajajaja! Bien, eso es todo para las radios sangrientas estas. Estas fueron DJ Met y... Yonaka Kurai. Nos vemos la próxima semana. ¿Cuándo es la próxima semana? ¿Quién sabe? Bye, bye. Bye, bye. Surrealismo. Comenzamos la cena. Es como si fuera la última cena. Ya está. Simplemente es para la chorrada. Gracias. Vale, cuadros aquí. La del prostituto. Mira, Mojiko. Y... Oh, Dios mío. Ah, la pelea épica. ¿Aquí qué hay? Cambiar ropas. Sangre. Envermera. De maid. Pero por favor, ¿qué es esto? ¿Es tío chino? Hay Mogeko por ahí asomado. Arejas de gato. Esponjosa. Este es el final que me faltó. Disfraz raro. De Mogeko. Gran prosciutto. Cambiar background. Ah, música de fondo. Bueno, está curioso. Algunas músicas bastante... Curiosas, ¿eh? Ti, 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 ti. Que no los voy a dejar aquí todo el rato. Pero vamos. Por recordarles un poquito cuál será. Así como de tensión. Cambiar fondo. Cielo azul. Atardecer. Pesina de sangre. Nuestro señor de los cielos. Oh, solo me vale pa' aquí. Y ahora podemos hablar, ¿no? Aquí. Ya estoy harta de este castillo. Y te ponen, pues eso, comer dulces, tratando a una chica preparatoria que ama a su hermano. Tiene una fuerza de 70 y buenos reflejos. Me encantan los fríos blancos. Parece bastante seria. Pero con su hermano... Mogeko efectuoso. Mogeko efectuoso estaba acercándose a su ejecución. El reflejo es extremadamente rápido. Solía llevarse bien con el rey. Mogeko. Misteristas criaturas enigmáticas. Se refieren a sí mismas como Mogetan. Se multiplican infinitamente de varias formas. Ellos venían al único dios. El gran prosciuto. Una chica creada por los Mogekos. Dulce, tabasco y cosas pulcras. Esto eran los ingredientes para crear a la pequeña chica profeta. Esto es como las supernenas. Pero agregaron concreto en lugar de dulces. Y una psicopata nació. Uno de los siete Mogekos especiales. Un Mogeko bastante honesto al que le gusta leer y el té. Solo eso. Se puede decir. Uno de los siete Mogekos tiene un montón de poder femenino. Usa magia obteniendo el poder del prosciuto. En realidad es tímido y algo inocente. Si lo tocas te mancharás la mano de sangre. Uno de los siete Mogekos. Un creyente devoto del gran prosciuto. Vive para esparcir su palabra. Parece un mofuko pero no están relacionados. El pobre chico ha sido atacado muchas veces por el monstruo. Esto no es un disfraz. Es su cuerpo. Trata de sacárselo y le saldrá sangre. Uno de los siete Mogekos. El opuesto al rey Mogeko. El rey y Nega son dos lados distintos de la misma moneda. Eso parece. Mogeko lamentando la pérdida. Mi tristeza nunca se desvanecerá. ¡Devuélvelo! Hay un hueco vacío en mi pecho. Un corazón frío como el hielo. Una noche interminable me envuelve. Alguien por favor ayúdeme. Y si... Uy. No puedo... Activa el menú aquí. No, te iba a dar prosciuto. Pero no me deja. Mogeparasito Belancluf. Un insecto que infecta a Mogekos. Sistema por su potencial para propagar los insectos Mogekos. Esto es lo que tendría que haber tocado que no vi. Mogekos infectados por parásitos Blanc Flu. Son suaves y esponjosos así que abrazas. Si los abrazas. Es divertido arrojarlos. Mogeko él. Si te alcanza una de sus flechas, sufres intensos dolores de estómago. Vómito y fiebre alta que termina en la muerte. Así que esquívalas. No es un Mogeko para ser ejecutado. Amad mirar las llamas crecientes. No puede evitar desear arder también. La arma Mogeko. Nacen de... Huevos o nuevos. No sé qué pone. O sea, pone nuevos. Pero no sé qué quiere decir huevos. Los cuales son vomitados de las bocas. Pero también pueden engendrar en los humanos. O sea... Huevos o nuevos. Un Mogeko que toca la trompeta desde que nace hasta que muere. Parece estar tocando una trompeta. Pero en realidad es una boca en fondo. En forma de trompeta. Desde el frente puedes ver dientes de dentro. Ah. Mogeko loco. Ah, no, no, no. Mogeko sin cabeza. No comments. Mogeko zombi. Mogeko muerto y zombificado. Su cuerpo está podrido. De igual a asquerosa. Pretende no poder hablar. Pero en realidad es bastante elocuente. Oh. Rey Mogeko. Rey de los misteriosos Mogekos. Dicen que se parece al gran prostituto. O es una reencarnación. O el señor mismo. Siempre está ocupado fantaseando pervertidamente sobre chicas. Mogekov Jajashki. Es un general nacido en el Kremlin Mogekov. No sabe ruso. Fue secuestrado y encerrado por Mogeko. Jajashki. Misteriosas criaturas nacidas en el Kremlin Mogeko. Parecidas a los Mogeko, pero diferentes. Todos son devotos a su general. Nataka Kurokawa. Una chica con ojos sin vida. Una estudiante normal de preparatoria. Imika Kuhihima. Con cabello ya batido. Una estudiante normal de preparatoria. Met. Un fantasma que ama golpear gente. Recientemente comenzó a trabajar como DJ. Kurochuno. Una demonio normal de visita. Estaba buscando su celular perdido en el castillo Mogeko. Hanten. Un demonio visitante algo intenso. Buscaba a Kurochune junto a Met. El hermano mayor de Yonaka. Algo ocurrió en su pasado. Los detalles son inciertos. Gran prosciutto. El gran y único dios que ha descendido de nuevo a la tierra. Una entidad sagrada. Solo ella y ninguna otra. Pues... Ya está. Ah, puedo mirar vídeos. Después de este gran fail de poner el... El trailer otra vez. Vamos a leer las notas. Creo que es el último que me queda. Para matar a un Mogeko. Debes hacer esto para matar a un Mogeko. Jala su cola. Entonces, voilà. El Mogeko escupe mucha sangre y muere. Buen trabajo. Fin. Hobbys de Nega Mogeko. Ojo, es el rey Mogeko. Hoy creo que revelaré alguno de los hobbies de Nega Mogeko. Haré copias de esto y los esparciré por el reino. Ejem, aquí vamos. Wow. Es el Nega Mogeko. Siento una fuerte... Una fuerte sed de sangre detrás de esa puerta. Así que creo que pararé por hoy. Hechizo mágico. Si recitas el siguiente hechizo, un milagro sucederá. Alabado sea el prosciuto cocinado, sae le prosciuto. Badalaba se le trociuto, alabado le sae prosciuto. Solo bromeaba. Sobre Mogeko. Mogeko tiene un fetiche con las cruces y los muslos, Moge. Esta es la información super secreta, Moge. Mogeko morirá en un par de días, seguro. La no otra sorpresa de sangre. Sobre los hashaskis. A pesar de que se ven como nosotros, los Mogeko, son criaturas totalmente diferentes. Diferentes en temperamento, acciones y demás. Una cosa que tenemos en común es el amor al prosciuto. Aún así no consideran el prosciuto como una entidad omnipotente. En cambio, lo consideran como un bocadillo, al parecer. En lugar de eso, ellos venerán al yogur congelado. Se supone que quizás sea el dios de sus tierras heladas. Los hashaskis aún se envuelven en misterio, en especial su líder. El general hashaski es un verdadero enigma. Se necesita una investigación más profunda. Sería una molestia si Mogeko encontrará esta nota. Así que tendré que ocultarla en alguna parte. Siempre se interesa en cosas inútiles. La nota está cubierta de sangre, por supuesto. Ya está. No, no, que ya está. Vale. Vale, esto ya sigue... Ah, no. Esto es lo de la radio. Y esto es lo de las escenas. Para ver otra vez. Vale, pues yo creo que hasta aquí. Y ahora sí, del todo, finalmente, acaba Mogeko Castel. Me falta mirar por la ventana, pero no va a pasar nada, ¿verdad? No. Así que nada más, que espero que os haya gustado mucho la serie. Que si así, que le deis a like. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora mismo no tengo ni para joder idea de lo que estoy haciendo, ¿eh? ¡Guau! 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 Donde esté Mogeko, habrá una pesadilla. Mogeke, Mogeke, Mogeke. ¡Guau! 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 ¡Guau!